Somos privilegiados. Como ya es de todos conocido, un chispazo en el área de llenado de tanques de la planta de Gas Noel, situada en el municipio de San Francisco de los Romo, a punto estuvo de convertirse en una de las peores tragedias en la historia reciente de Aguascalientes. La explosión inicial derivó en el incendio de casi 1.100 tanques llenos a toda su capacidad, que se encontraban listos para ser distribuidos en hogares y comercios de toda la zona metropolitana. Pero estos cilindros nada significaban junto a los 2 millones de litros de gas LP almacenados en los enormes tanques de Gas Noel y otra empresa contigua dedicada al mismo negocio, y que en caso de explosión habrían arrasado con todo a su paso en un radio de entre 5 y 7 kilómetros. Ello habría significado la destrucción total de la comunidad Puertecito de la Virgen, de las colonias ex viñedos de Guadalupe y Cartagena, así como de al menos tres cuartas partes del Parque Industrial Valle de Aguascalientes, entre otras áreas. Afortunadamente, una de las ventajas de no vivir en un estado de cuarta es la inmediata coordinación, valentía y lucha frontal que dieron los cuerpos de bomberos y protección civil, especialmente del municipio de Aguascalientes, quienes supieron qué hacer y tuvieron las agallas y el equipo para enfrentar el enorme riesgo. Ello aunado a la reciente compra del nuevo equipo que hizo el municipio de Aguascalientes, lo que permitió que hoy no estemos hablando de centenares de muertes, viviendas y empresas destruidas.